Ya soy de Ezequiel, ¿qué da? Lo que le pediría a Ezequiel es preparar una vaquita o algo que se quita para la vaquita, ¿está? Sí, claro. El director general de Bogotá, que tiene todo ese proyecto, que se le pidió, no se le está haciendo el ministro de Bogotá. Vamos a ver, pues se da la prueba que está ahí. Sí, señor. Gracias, gracias. 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 Yo creo que es necesario este tipo de clases de acá, dado que la mayoría, la gran mayoría de los jóvenes nuestros acá en México, no fue en cuenta local, pero que ya ha sido ocurrido en el conocimiento de la señora Báez, una nota en la cual solicitamos la donación de un terreno que es de un medio municipal. Si bien que no nos equivocamos en el número de padrón, porque el señor Fernández, como nunca acá se va a averiguar el número, y viendo que eso va a, para que escapar del medio municipal, va a caer en manos de ustedes, digamos, desde ya les pedimos de que en ese momento tengan consideración de que es sumamente necesario el terreno que está muy bien ubicado, está detrás del liceo actualmente de la construcción, y es fundamental. O sea, la construcción futura se hará por medio de todos los servicios, por vecinos, por vecinos, de alguna manera se hará la construcción. Y es una cosa centralizada, que sea carpintería, que sea el doctor local. Y por lo tanto lo que yo les pido es que cuando llegues a esa inquietud frente a ustedes, que tenga en consideración que es algo de sumamente importante. Doctor Ernesto López Ortiz, Presidente de la Junta Departamental de Rivera. ¿Qué impresión se lleva de la participación de la comunidad tranquerencia y zonas aledañas en esta reunión con ustedes aquí? Bueno, nosotros sin duda estamos impresionadísimos porque creemos que no hay en el departamento, en este momento, una comunidad que tenga el nivel de respuesta que tiene Tranqueras. Y lo demuestran en, digo, pensamos que iba a ser una reunión, digamos, de cierta forma reducida, como estamos haciendo en otros lugares del departamento. Y ha sido una reunión importantísima con un gran número de planteos. Y, bueno, estamos impresionadísimos. Y ya sabíamos, nos consta, digo, la dinámica de Tranqueras. Y las cosas se consiguen así porque no hay que esperar que los gobernantes de turno resuelvan todo. Los que en última instancia resuelven es la gente, los vecinos, que actúan un poquito apurando a las personas que pueden decidir. Y sin duda felicitamos a la gente de Tranqueras por la respuesta. ¿La Junta, por lo menos en su presidencia, va a seguir con este tipo de reuniones en el interior del departamento y especialmente en Tranqueras? Sin duda. La idea nuestra es tener un contacto lo más directo posible con los vecinos, con las comisiones. Porque si no, la Junta se limita a una gestión muy burocrática. Y la gestión burocrática lo aísla a la comunidad del gobierno. Y eso nosotros creemos que la forma de evitarlo es este tipo de reuniones. Sin discursos, en forma lo más informal posible. Y reuniones de trabajo. Muchas cosas la Junta...